Bueno, antes de todo, debemos dejar claro que la historia que presentaremos en secuencia es una creación artística libre, sin relación real con Colombia o los pueblos originarios de Yoró, que en realidad lleva este nombre en honor a su fundador, el cacique Yoró, en el siglo XVII. Bueno, antes de todo, debemos dejar claro que la historia que presentaremos en secuencia es una creación artística libre. Todos los días no suele ser inferior al 70%, pero ¿qué podría explicar este fenómeno? Pues creemos que la leyenda amorosa de Lene Playa Alta y Mumbunubú puede. Hace mucho tiempo, en el Vale del Chocó, en Colombia, había dos pueblos que se disputaban la tierra y los recursos naturales del lugar, el Playa Alta y el Mumbunú. Durante cientos de años, estos pueblos enemigos lucharon por la posesión de las tierras del vale. Hubo generaciones de violencias y muertes en ambos lados. Sin embargo, hace aproximadamente 350 años, la historia cambió. El amor llegó donde parecía imposible y el resultado de una tragedia creó un pueblo feliz y unido. Todo comenzó en 1654. Lona nació del pueblo Playa Alta y Mumbunú del pueblo Mumbunú. Mumbunú, un joven y aventurero guerrero, jugaba junto al río que corta y divide los pueblos rivales, cuando distrayéndose en sus aventuras, terminó en el río, siendo arrastrado abajo. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No sé nadar! Gritó el joven Mumbunú. Después de minutos de agonía, el joven se desmayó. Podría haber jurado que este era su fin. Sin embargo, para sorpresa del joven guerrero, se despertó horas después en una casa muy cómoda, cálida y al cuidado de una hermosa joven. Lana, del pueblo de Playa Alta, estaba junto a su cama, con una mano llena de frutas para que pudiera comer. Mientras comía, el joven escuchó a Lana, quien como Mumbunú, era una joven guerrera aventurera y a quien encantaba mucho nadar en el río. Ella le había salvado cuando estaba casi sin vida. Ella le dijo. Se odian entre sí. Nunca podrán aceptar nuestra relación. Incluso nuestra amistad siempre tuvo que ser un secreto. A lo que Mumbunú respondió. Pues no me importa. Si queremos, permaneceremos juntos, aunque sea necesario huir de aquí. Lana estuvo de acuerdo y pensó que la idea era excelente. Si no era posible convencer a los pueblos de que esa vieja guerra no tenía sentido, que era posible que todos viviesen juntos, en paz y armonía, quizás la mejor manera era realmente esta, huir. Y así lo hicieron. Días después de la partida de los jóvenes, sus pueblos notaron su ausencia. Los playaltas, al escuchar a un testigo que había visto a Mumbú con Lana y la orilla del río hace unos días, comenzaron a acusar a Mumbú de haberla secuestrado, en lo que replicaron las acusaciones, afirmando que, por el contrario, era Lana quien había secuestrado a Mumbú. Las tensiones se peoraron, los ánimos se calentaron, y en cuestión de días, las aldeas volvieron a estar en guerra abierta. Fueron días de agresión y muerte, hasta que Lana y Mumbú, a kilómetros de distancia, se enteraron del gran conflicto que se estaba pasando entre los históricos rivales. ¿Pero qué pasó? Durante más de 50 años, esos pueblos no han luchado abertamente. ¿Lo que podría haber ocurrido? Preguntó Mumbú a un comerciante que le informó de la noticia, a lo que respondió. Pues, yo supe que los pueblos se acusan mutuamente del secuestro de dos jóvenes, ya llevan días desaparecidos, y nadie puede explicar qué pasó con ellos. Lana y Mumbú, asustados por lo que escucharon, decidieron regresar a sus aldeas, explicar todo, y finalmente poner fin al conflicto. Lo que no podían esperar, sin embargo, era lo que vieron cuando regresaron. Una cena de caos. Las aldeas se habían convertido en un enorme campo de batalla. Los cuerpos estaban desaparecidos por toda parte, las casas destruidas, y las familias llorando. Lana y Mumbú no podían creer lo que había sucedido. Con lágrimas en los ojos, en medio de todo ese caos, y bajo la mirada asustada de los guerreros rebeldes frente a su presencia, gritaró Lana. ¿Cómo son capaces de tanta violencia? ¿Cómo pueden herir a tanta gente, sin siquiera tener una razón para hacerlo? Dudo que alguien aquí puede explicar por qué tanto odio entre nuestros pueblos. ¿Por qué no podemos vivir todos en comunidad y en paz? Ante el silencio de todos, Lana y Mumbú, como en un acto capaz de aliviar el sufrimiento que sentían, corrieron tomadas de la mano, y se lanzaron a un río donde se habían encontrado, en el lugar que marcaba años antes el comienzo de su historia. El sacrificio de la pareja enamorada y sus palabras minutos antes, hicieron que los pueblos cayesen en reflexión, al contemplar el escenario de caos que habían creado, y sin encontrar una justificación para tanta violencia, todos lloraron. Se dicen que el sufrimiento de esas personas, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, fue tan grande, que aún hoy, muchas generaciones después, sus espíritus siguen llorando, y las constantes lluvias que caen sobre la región, serían sus lágrimas. Después del evento narrado, los pueblos se unieron en paz y armonía, juntos crecieron, y hoy son más de 11.000 personas. La ciudad fue fundada con el nombre de Lloro, los ríos que la atraviesan pasarán a llamarse Lana y Mumbu, y en su honor, sus rostros fueron grabados en el escudo oficial de la ciudad.